atendiendo la compleja situación epidemiológica que presenta el país en el municipio de san nicolás el grupo temporal de trabajo implementó medidas a partir del 2 de julio para enfrentar la cobi 19 el municipio de san nicolás hoy presenta una situación bien crítica a pesar de que nos habíamos mantenido durante una etapa del control de la cobi sin presentar dificultades acá en el territorio en los últimos 15 días hemos la tendencia ha sido a elevar los casos acá en el territorio con zonas muy complicadas incluso centros de trabajo inició por planificación física hoy tenemos bandé y bpa ambos bancos los dos cerrados en el territorio y también tenemos la empresa eléctrica del municipio hoy exhortamos a toda la población al cumplimiento estricto de las medidas el horario laboral está establecido desde las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde se prohíbe el traslado hacia otros municipios y quedó suspendido la transportación de los trabajadores de la industria azucarera héctor molina a residentes de los municipios de huines nueva paz y melena se prohíbe la circulación vehicular y peatonal a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5 de la mañana todos los servicios se brindarán hasta la 1 de la tarde exceptuando la venta de combustible en el ocupe para casos de emergencias los permisos de traslado hacia la capital del país sólo serán para pacientes de oncología y cardiovascular el horario de las bodegas y otros servicios estará prestándose desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde usted debe estar pendiente a las medidas que se toman en cada territorio para evitar la transmisión del coronavirus y una vez más quedarse en casa para preservar su vida y su salud desde san nicolás raiza orte guerrera en directo